La caminata y ciclo paseo se inició desde la avenida Ángel Salvador Ochoa hasta el sitio Tarapal, lugar donde se sortearon, entre otros presentes, una bicicleta, cascos y guantes, todo con el propósito de continuar incentivando la participación de todos en eventos de esta naturaleza. En el Centro Ecoturístico Tarapal se cumplió una sencilla ceremonia con intervención del alcalde José Cueva González, que agradeció a los participantes y destacó la labor cumplida por el Grupo Ciclismo Piñas, agregando además que el ciclo paseo y la caminata, como el que se estaba cumpliendo, sirve para unificar más las familias piñacienses y para motivar a la población a las prácticas deportivas en beneficio de su salud. Y acompañarnos en esta feliz iniciativa de un grupo de jóvenes emprendedores en todas las facetas de la vida, pero particularmente también en el bienestar colectivo. Yo le agradezco a Numa, a Manrique, a Yofre, en nombre de ellos, a todo el Grupo Ciclismo Piñas, que son realmente los organizadores de este ciclo paseo y caminata familiar. Nosotros simplemente somos facilitadores para que estos espacios se vayan poco a poco consolidando en nuestra cultura, como lo decía Yofre, que se vaya arraigando en nuestra forma de vivir y que busquemos espacios para que también haya diversos tipos de movilidad. Así como tenemos los vehículos, también hay bicicletas, podemos caminar. Como gobierno municipal, poco a poco estamos planificando obras en las cuales haya esos espacios de respeto y de buena convivencia. Hasta tanto, tendremos que seguir haciendo este tipo de eventos con la colaboración de los diversos organismos de socorro, como la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Gobierno Municipal. Muchas gracias a los funcionarios, empleados del municipio que, sacrificando su tiempo y su fin de semana, están compartiendo también con nosotros. Para agradecer al alcalde, intervino el piñaciense Yofre Toro, coordinador del Grupo Ciclismo Piñas, quien manifestó el vivo interés de seguir trabajando en acción coordinada con el Gobierno Municipal en el fomento del deporte y en todo lo que vaya en beneficio de la Orquídea de los Andes. El Grupo Ciclismo Piñas viene realizando ciclopaseo las noches de todos los martes y jueves, pero en esta vez el Gobierno Municipal organizó el evento en homenaje a los 72 años de cantonización que se cumple el próximo 8 de noviembre. El alcalde también estuvo entre el grupo de ciclistas y frecuentemente está participando en estos actos.